¿Que sea un partido político? ¿Sí o no? Bueno, realmente yo no estoy de acuerdo, y como dice el expresidente Hipólito Mejía, que ellos tienen que revisarse porque ellos están en contra del sistema político tradicional. Entonces, ellos tienen también que definirse, porque ellos dicen que son un movimiento, pero están en contra. Entonces, ¿cómo vamos? ¿No se entiende? ¿Para dónde va a coger la gente? ¿Están de acuerdo o no que sea un movimiento? No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque una vez que sea un partido político, van a venir los intereses personales y ya todas las sociedades no se van a amortunar todas juntas para protestar por lo que es la impunidad y por lo que es la delincuencia en la República Dominicana. Yo no estoy de acuerdo que sea un partido político. ¿Por qué no? Yo prefiero que siga haciendo una marcha como está haciendo así, porque después van a haber intereses políticos y entre otras cosas así. Y es mejor que siga haciendo una marcha para que así, más personas se integren y tengan más deseos de participar en otras cosas. Como movimiento verde, no como político. Ah, Dios, ¿por qué va bien así? No como político. Porque entonces se va a caer si sigue como... va a perder la dignidad y va a perder un desorden. No, no estoy de acuerdo en realidad. ¿Por qué no? Porque en realidad después todo el mundo lo que quiere es buscar algún tipo de beneficio común. Y entonces eso no le favorece al pueblo. No, ningún partido. Sin partido. Que siga. Que siga como movimiento. Sí, exactamente. Bueno, si son el partido político, yo lo veo demasiado mal. Demasiado mal. No mal, no malísimo. Que sea político, no. Que sea un partido que sea defender de los trabajadores y todo eso. Que siga como movimiento. Que siga como movimiento. Que siga luchando como partido de los trabajadores, defensores de los trabajadores. Que hay muchos trabajadores que pasan muchos mismos trabajos. ¿Es un partido político porque si sigue como movimiento no participa en las elecciones? Los partidos políticos son los que tienen la situación como está. Ok. Entonces no es preferible que sean partidos políticos los que la estén organizando. Ok. Sigue como movimiento. ¿No está de acuerdo que sea partido político? No, señor. ¿Por qué no? Porque realmente ya, porque si se puede a un partido político, se descontrola ya. Eso no va a servir. Que se quede como está, porque cada día se metan más gente a eso.